¡Hola, bebés! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. ¡Alérgico! ¡Hola, vecinos! Usted es como helado, ¿no? ¡Hola, vecina! La cosa es que vestimos a Santito muy hermoso. Está con una polera de piqué, con sus bombers y con su yoki, y le echamos un bloqueador. Decidimos estar con polera porque había sol, pero está como helado el viento. El viento es aquí dentro, donde están los edificios. El igual usa panty y todo eso, todavía. Con pantalón, qué sé yo. Pero nada. Todo roñoso. No, la verdad es que nosotros igual nos gusta que se vea bonito. ¿Vámonos por ahí? Sí. Y la cosa es que vamos a ir a la feria a buscar... Ojalá encontremos fresitas. ¿Ah? Sí. ¿Fresas? ¿Se puede decir de la misma manera? No. ¿Por qué? Ahora con la expansión de internet, no hay fresas. Hay frutillas. No hay frutillas. No hay frutillas. No hay frutillas. ¿Hay gusto alguna vez en la feria que diga, ay, tengo a 1.000 pesos un kilo de fresas? Tal vez, pues. A lo mejor no nos hemos topado con alguien que lo diga. Ya, bueno, ahí les mostramos. Lo único que sí voy a decir es que ya han ido a la feria, güey. Es horrible. Solo por el hecho de que, qué güey, ah. Hay unos puentes todos transfugos en todos lados. Ya, pues, Muni de Villa Alemana hagan un puente decente, güey. ¿Qué es eso? ¿Y pasar con el coche? No, bueno, es horrible. Hemos llegado a la feria, ¿verdad? La feria. La feria. Vamos a ver qué tan caro está todo. Mira, como siempre, carísimo. Pero, no podemos escatimar en cosas por sentito. ¿En serio? Uy, no hay nada. Miércoles. ¿Vamos para acá? ¿Para qué vamos para allá si no hay nada? No hay nada. No hay nada. Pero, vámonos por acá si está lleno de verduras. No. Ya vamos, para allá. Vamos. Pero, hombre. ¿Y qué piensas de comprar todo en un mismo lugar? Sí. A ver si. ¿Qué? La otra vez compramos todo en un puesto y estaba carísimo. ¿Esto hace caro? Casi lo mismo que la feria. No se, por un kilo de manzana casi tres lucas. ¿A dónde la viste? ¿Sabís que sí? Ahora el curtido. Qué rico. Sí. Mira esos tomates, qué lindo. Los plátanos tenemos. Los plátanos tenemos. Los plátanos tenemos. Los plátanos tenemos. Tratemos de llevar como unos tres plátanos. Maduro y los verdes. Maduro y los verdes. Claro, los verdes. Para que duren más, sí. Ococs. Ococs. ¿Ni? Ya. Vamos a comprar verduras. Tenemos que comprar papas. Papas. Zanahorias. No tengo. Mira. Bájale el chocolate. Pero sí, la idea es que no le llegue el sol, pues. Bueno, sí. Tiene bloqueador y gorro. Mira, están a tres zapallos por luca acá. Mira. Hay que llevar brócoli, coliflor. ¿Y dónde vamos? Ah. Ya ya están a cuatro por luca, amor. En serio. Ah, claro. ¿Tiene sentido lo que dice Sebastián? Una vuelta por la feria. Claro. Mira, ahí hay cuatro por luca también, ¿viste? Tomatito también me interesa. Para hacer la ensaladita. Vaya, el techo. Mi cabeza. Ah. ¿Viste que fue una buena opción traerlo con polera? Zapallo. Hace tiempo que no tengo tampoco. Ah, mira, frutilla. ¿Dónde está el marcelo? Ahí está la bolsita hecha. ¿Dónde está la bolsita hecha? ¿Ah? ¿También frutillita? Sí, pues. Una frutillita. ¿Una? Sí, una pasadora. Está vigente el kilo de platano. No sé, pues, si tú dijiste que estabais mirando. No, 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 no. El viento. El viento. Me la voy a dar en la mano para no las charlas. Sí. Después la echamos al último. Ya. Ya, tenemos su fresita. Las papas están a 5 kilos por 4 lucas. No sé más allá cómo estará. Mira, ahí venden rojo. El rojo. ¿Qué hizo? El rojo, el rojo. ¡Ay! Se me va el collero el coche. ¿Tiene pura mano? Ahí sí. Sí, pues. Ya, a ver qué más encontramos. ¿A cuánto estaba el platano allá? No, tú no viste. Pues si me dijiste, está no sé cuánto. Hola, vecino. ¿Ah? Dijo que nos daba 5 por lucas. Ah. Ahí estábamos verdes. Oye, él nos daba 5 zapallotolinos por lucas. ¿Los viste? Sí, estaban bonitos. Yo los vi de la perra. ¿Qué? Están de esos raros. Pero están bonitos. Sérgeno. No, se me va el collo. ¿Y le faltó caserita con su suero más? Ay, sí que se me fue el coche. La cebolla, mira. A lucas, aquí no. ¿A cuánto está la frutilla? A 3.000 kilos. Ah, ya. ¿No? Cebolla, cebolla. Ya vamos a comprar esa cebolla que está lucas al kilo. ¿Qué pasó? Se te abrieron. No, vienen abiertos. No, por amor. Está abierto. Está cerrado, mira. Pero cierra la otra bolsa. Mira, desperdiciamos 1, 2, 3, 4 frutillas. ¿Pues eso es un postre, Juan? Sí, pues eso es un postre de Santino. Claro que le damos más cosas para que nos digan que no le damos comida al niño. Ya. Son 4 frutillas y media manzana. Sí, pues. Ya. Va a sacar entonces ahí el kilito de manzana. O sea, de... Cebollitas. Cebollitas. Mira, esto viene el kilo de grasa para mí. Ah, ya, pues llévate unos 2 kilos, ¿no? 2 kilos. Ahí está ahí. ¿Cómo le ha ido a su... ¿Mira? Mira, sandía. ¿Cuánto estará? Carísimo. ¡Ah! Ah, no, pero no tiene precio. Mira los tomatitos cherry. Sí. Qué rico. Ya, llevamos 2 kilos de cebolla y vamos a llevar plátano. Está mil 3 acá, así que cool. Y papas. ¿A cuánto están las papas? Las papas son 5 kilos. Tú llevas 5 kilos con 4 lujas. Ya. ¿Vas a llevar la papa de acá? Ya. Hijo. Al tiro se aburre este otro. Al tiro se aburre. Yo creo que él debe pensar así como, oye, yo no vine a quedarme parado acá. Ah. Sí, mi amor. Mamá. ¿Escucharon? Ah. Mamá. 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 Se ve muy guapo, muy guapo. Cebollino. ¿A cuánto está? Llévate dos. Llévate dos. Está súper vacía la feria hoy día. Como que hay repocos puestos. Y poca gente también. Y eso que estamos como en la hora pic. Ya se va a sacar zanahoria ahora. Hijo, no te saques el gorrito ya. Hijo, no te saques el gorrito ya. Ahí. Y lo tengo en la sombra por mientras. No. No te saques el gorro, hijo. No. 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 No, no te saques el gorrito ya. te lo voy a tener que poner así entonces ya él se va a estar comprando naranja llevo como dos kilos creo como dos kilos no tipo y coliflor coliflor y blanco libre y creo que eso pero falta la manzana y la pera hoy los mangos están a mil dos el kilo cada uno yo creo que cada uno pero mira en el súper un mango salgó dos lucas y hijo ya pues vamos vamos es lo único que quiere irse que llevamos parado un ratito ahí porque como eso está comprando ya animó yo no entiendo ustedes saben un bebé y nos falta hoy va a salir de sal a la feria es cara de la feria amigos el santino resistió se quedó dormido por eso andaba castroso yo creo que ahora gastamos 35 lucas en la feria chiquillo pero yo creo que está bien el seba dice que está bien porque llevamos el carrito lleno a ver si me llevo una bolsa bueno mira llevamos el coche va lleno el carro y llevo bolsa en la mano pero eso no dura dura una semana si pues si va pero es que se va a perder todo si comiera él nomás bueno ahí en la casa les muestro más o menos lo ideal es que él siempre se despertara porque tiene que almorzar ahora pero mira está durmiendo oigan este vídeo era un o sea es un vídeo de dos partes porque en el mismo vídeo grabé supermercado pero en verdad les voy a subir el de la feria y mañana les subo del supermercado tengo vídeos grabados solo que no los he subido ya así que espero que lo hayan disfrutado no no se mira no se está tan divertido hoy déjame decirte no se está tan divertido porque en verdad es como nosotros en la feria y eso y la feria de acá es muy chica porque no es como esas ferias monumentales como la de dioto ponte tu hueco tal les mando besitos muchas gracias por existir ah y claro y eso pues babies los quiero mucho cuídense peace escucharon eso bye no no no